¿Con quién tengo el gusto? Aló. Aló. Sí, aquí con Johnny William. Al Johnny William. ¿Qué quiere? ¿Aló con pollo? ¿Arroz con cartonés? ¿Qué quiere? Aló, es que dice aló. Aló, aló, cartonés. Ah, cartonés. ¿Te gusta cartonés? Ay, oye. O los chinitos son buena gente, ¿verdad? En todo pueblo hay un chino. Eh, Tony. Ah. Tony, venga acá. Tony, Tony. No, no, yo no soy Tony, yo soy José. El gordo regalón. No, es que estaba llamando a mi nieto. Ah, tu nieto. Ah, claro, claro. Sí, para que escuche. Para que le ayude. ¿Con quién estás ahí, Tony? Eh, Tony. ¿Cuál es tu nombre? Tony, Johnny William. Johnny William. ¿Cuántas, cuánta gente estás ahí, Johnny? Ah, no, estoy aquí con mi nieto. ¿Con tu nieto y con quién más? Eh, únicamente. ¿Con tu nieto? Sí. Ok, ¿aficionado a qué equipo? Zapriza. ¿Zapriza quiere que le cante, Campecha, Zapriza? Claro. ¡Cántele! Johnny William, que está contento porque el Zapriza sigue ganando, sigue volando. Y ayer lo demostró ganándole a Pérez de Ledón. Tres a uno le me dieron porque se ve que está volando. Y para el Clásico, a la liga ya están esperando. Bien afilado, bien afilado, porque han ganado. Y por eso Tony, Tony William está contento y está celebrando. Aquí le estamos cantando, enfarando, buleando con el gordo regalón. Tom, tom, tom. ¡Oiga, papi! ¡Eso es para usted! ¡Mi amigo Tony, el morado! ¿Qué quiere, Tony? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Tony? ¿Qué quiere? ¿Hospedaje en Montecampana? ¿Se la tira a los seguros? ¿O se gana los 10 mil pesos? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Hospedaje en Montecampana? ¡Eso, papi, a los seguros! ¡A los seguros! Aquí le dejamos su hospedaje en Montecampana, mi amigo. De verdad que un placer para que vaya usted a pasarla lindísimo allá con su nieto y con toda la familia. Recuerde que puede llevar tres personas adultas o dos adultos y dos niños. Muchas gracias, mi amigo. Marque usted 22, 22. 23, 23. Estamos esperando para usted hacerlo pasar un rato diferente. Para que la pase tú, Ángel. ¿De verdad que sí? Hacemos parodia, quiere participar, lo que quiera. Usted sabe dónde estoy todos los domingos. ¿Dónde estás todos los domingos? En Castro. ¡Castro! En Castro, estamos los domingos. ¡Dónde está Río México! Y te informo, Campeche, te voy a...